Buenos días, tardes, noches, soy AdranaSV y aquí estamos en mi mundo de Minecraft nuevo, ¿vale? ¿Por qué nuevo? Bueno, porque ya teníamos todo en el otro server y la verdad que nos aburríamos Así que decidimos de empezar un nuevo mundo, pero en una isla, ¿vale? O sea, la Seed es una isla, yo ahora os lo pondré aquí, ¿qué isla es? Que seed es y empiezas en esa isla con solamente un árbol, ¿vale? Solamente un árbol y bueno, al principio un poco de cachondeo Porque solamente un árbol y tuvimos que pasar la noche un poco chungo Y bueno, nos hemos decidido por una isla por el tema de los spawn de los monstruos Porque así podemos hacernos una granja muy ama, ¿vale? De mobs que hemos visto y la verdad que queremos hacerla Entonces nos hemos decidido, pues eso, empezar un mundo nuevo Porque, sí, estamos locos, no hay más Y bueno, dejaré en la descripción el mundo, el anterior, ¿vale? Para por si lo queréis bajar, que me lo pedisteis bastantes Y como ya no lo vamos a usar, pues prácticamente os lo puedo pasar en la descripción Así que nada, bueno, eso era Así que espero que os haya gustado Ya sabéis, me gusta, favoritos Y nos vemos en el siguiente vídeo ¡Gracias!